Buenas tardes a todos, everybody. Hola. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Moa Makeup. Bueno, como ya habéis visto en la miniatura y en el título y en todas las, hoy os traigo una nueva receta para hacer chuches caseras a nuestros hámsters. Que esta receta también sirve para conejos, cobayas, conejitos de india, ardillas, chinchillas y todo lo que son roedores. Porque todos necesitan, digamos que los mismos... o sea, pueden comer todos los ingenuitos que llevan estas chuches. Yo no lo he llegado a hacer en el horno grande por no encenderlo, porque era tontería, sino que lo he hecho en el hornito chiquitín, porque eran cuatro galletas. Aunque luego me han salido 17, 20 galletas, no cuatro, pero bueno, da igual. Y bueno, deciros que yo pensaba que iban a salir más crujientes en el horno, pero ha tardado más en hacerse. Y han quedado un poco más crujientes en... o sea, crujientes quiero decir que están duras por fuera, pero más blanditas por dentro, con el microondas. Pero bueno, igualmente, podéis hacerlo con lo que queráis porque se han torrado en los dos. No se han quemado, pero alguna sí que se ha quemado un poco y la he tirado. Esta receta la he personalizado yo, me la he inventado yo, viendo también vídeos de otra gente de ver cómo hacen las galletas. Pero los ingredientes sí que me los he inventado yo, porque he ido buscando en los libros que tengo de hámster los alimentos que deben de comer y pueden comer. Entonces, simplemente son galletas de harina de trigo, pasas de arándanos, o sea, arándanos secos, por meter algo de frutilla, y múltiples semillas. Yo he cogido directamente, hay una bolsa que venden en el supermercado, que es sin sal y sin cosas de estas. Bueno, voy a dejarla que se va a cansar. Yo directamente he cogido de esa bolsa que lleva sésamo, lleva pipas de calabaza, pipas de girasol, sésamo, sésamo ya lo he dicho. Bueno, y diferentes semillas que no sé cómo se llaman, ¿vale? Los puntitos estos negros no sé cómo se llaman. Y nada, vamos a ver cómo se hace la receta y así también veréis la reacción de Atenea con las galletitas. ¡Gracias! 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 Alimentado que están duros. La galleta estáаб although no como una piedra. Son galletas como galletas normales. Para que desgaste sus dientes. ¡Esta se la repanpinfre! La comida más equilibrada es el pienso que tienen ellos. la comida, llevan de todo. Llevan chuches, cosas duras, semillas, cartuchos, palitrongues, llevan de todo. Pero por hacer algo diferente a mí siempre me gusta hacerles algo para como que un premio. Y si no, siempre podéis recurrir a las chuches de siempre, las barritas y las chuches que venden en las tiendas animales. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta rendita, si os ha gustado y si la habéis probado y si les gusta vuestros roedores. Esta receta yo no sé si es para perro ni para gato ni nada, yo sé que es para roedores, porque sé que me lo vais a preguntar, solo sé que es para roedores. Si os gustaría que hiciera más vídeos de hámster o recetillas, darle un me gusta bien grande para yo saberlo y tenerlo en cuenta, aunque parezca una tontería, es la manera que tenemos de saber si os gustan estos vídeos. Os dejo por aquí mis redes sociales si os apetece ver vídeos, que suelo subir vídeos en Instagram. Y nada, yo me despido de aquí hasta el próximo vídeo de la semana que viene, que si no te lo quieres perder no te olvides de suscribirte, que ya cada vez somos más, o sea, a ver si al final de año somos mil. Imagínate que fuera un porfadería, me muero, me muero. Es que ya desde los 100 estoy con una, me parece que tantas personas que les gusten mis vídeos no me lo pueden ver. Ay, de verdad, gracias, en serio. No me pongo muñas y, lo dicho, nos vemos la semana que viene, el próximo vídeo. Chao. Atenea y adiós. Venga, ven, ven, ven a despedirte, ven. Y adiós, 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 adiós.